... Bueno, Julio Currás sorprendió la designación ex vicepresidente de Federación Agraria, bonaerense, pequeño productor. ¿De qué vas a estar a cargo en el gabinete de quien fue presidente de la Sociedad Rural Argentina? Bueno, director nacional de Agricultura Familiar. Y bueno, es un rol que la verdad, la agricultura familiar es una bandera de la Federación Agraria si bien hoy la podemos practicar desde aquí, desde el Ministerio, creo que hay mucho por hacer, la verdad que nosotros reclamamos desde hace muchísimos años la necesidad de alguna manera de que la agricultura familiar tuviera un rol más importante. Hay que darle ese protagonismo, creo que... ¿Vos te parece que tu designación tiene que ver, es una señal en ese sentido, de que más allá del prejuicio que existe, ¿cómo la rural se va a encargar de los pequeños productores? No, 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 yo me parece que es la línea política, acá no pasa por las personas, acá no pasa por nada, el Ministro va a bajar una línea de la política que se va a aplicar, y me parece que esto es lo mejor que nos puede pasar, en el sentido de que estemos incluyendo a los pequeños productores, a los medianos productores, la agricultura familiar yo creo que llega a una o dos unidades económicas tranquilamente, en realidad por ahí la gente toma como que la agricultura familiar es un pequeño productor de un cuarto de etario y medio de etario, que tiene que estar extremadamente contenido, pero también donde trabaja la familia en una producción agropecuaria, o sea lo que llamamos comúnmente la chacra, en realidad eso tiene que estar contenido también con políticas diferentes, y creo que hay que trabajar sobre ese tema, pero muchísimo, y en eso ha sido muy claro el Ministro, donde habló prácticamente, habló exclusivamente, a mí me llenó de orgullo que habló de los pequeños productores, medianos productores, economías regionales y agricultura familiar, me parece una señal sumamente importante, que hace años, años, que no se escuchaba con tanta profundidad, y que ahora hay que llevar una política de la misma manera, que se profundice para resolver el problema de cantidad de pequeños productores que hay en diferentes lugares del país. ¿Y qué te dijo Echeverri, digamos, cuando te ofreció el cargo? ¿Qué quería hacer? ¿Cuáles eran sus prioridades? Más allá de esto de sacar trámites, digo... No, 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 las prioridades... Porque vos sabés que hay gauchos que con sacarle el trámite no le resolvés el problema. No, no. A los del Alto Valle, a los viñateros... En primer lugar, soy consciente que este es un problema que viene muchos años y que hoy se ha empezado a resolver, y que creemos que hay que seguir avanzando en el tema. Y Luis Miguel fue muy claro, lo que te nombré recién, economías regionales, agricultura familiar, el pequeño productor, el que realmente queda en la prioridad, lógicamente, eso no tiene que de ninguna manera opacar la política para el gran productor. Este país lo tenemos que hacer entre todos, este país lo hay que hacerlo con mucha más producción, con mucha equidad, mayor equidad la que hay hoy, y que realmente se pueda solucionar el problema que atravesamos desde ese año. Pero hay que empezar por los más chicos, hay que empezar por los más débiles, y creo que la orientación de este Ministerio, según lo anunció recién el Ministro, va a ser por ahí. Bueno, mucha suerte. Gracias a ustedes.